En un año, hace un año las imágenes eran de los soldados y la policía, se eran ahí revueltos con los nubes de autodefensas, todos armados. Pero en un año, yo asumo que el Estado Nacional que está presente en Michoacán, debió de recuperar el control de esa comunidad, y haber dicho, a ver señores, aquí ya no se requieren hombres armados o formación civil armada, porque aquí está el gobierno, las fuerzas del orden, las fuerzas federales, y se acabó el problema. Porque los ciudadanos, lo que han dicho, los que se armaron, lo hicieron porque no tenían otra alternativa. Yo no los justifico, pero lo comprendo. No había otra alternativa, y lo hicieron. Y asumieron funciones que son exclusivas del gobierno, del Estado, la seguridad pública, el uso legítimo, una fuerza exclusiva del Estado, la están en silencio. Pero que a un año, en ese mismo lugar, las cosas estén, peor que como estaban hace un año, entonces se prenden el foco. Porque si en una comunidad de 10.000 habitantes, o menos, esto no se ha podido... ¿Puedo hacerte lo correcto? No quiero decir no se ha podido controlar, sino no se ha podido restablecer plenamente el Estado de Michoacán. Pues entonces, como dijeran, pensando en el buque, ¿a dónde vamos a pasar? ¡Gracias!